Ya estamos de regreso para contarles que el vicegobernador regional Alfredo Neira pasó un mal rato durante una reunión con trabajadores de la subregión de salud Luciano Castillo que le increparon por la situación que afronta el hospital de Suyana. Veamos. Los trabajadores trataron de impedir la salida del funcionario público en medio de insultos. El vicegobernador regional Alfredo Neira visiblemente mortificado evitó seguir dialogando con los trabajadores y tuvo que salir raudamente de la subregión de salud de Suyana. El problema se originó cuando los trabajadores de salud de Suyana increparon al vicegobernador regional la construcción del nuevo hospital del Minza en esa provincia. El funcionario llegó hasta la subregión de salud para conminar a los trabajadores. a aceptar su traslado hacia otro local, toda vez que actualmente se ubican en un hospital de Suyana que necesita ampliar sus ambientes de atención.